¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos junto al Cata porque estamos todos los días en TBS rompiendo el celofán de la cuarentena. En vivo y en directo a partir de las 21.15 horas. Marcelo Catalán. Así es, Álvaro, efectivamente, porque estaremos todos los días, 21.15 horas, respondiendo sus consultas, sus inquietudes. Escríbanos a la plataforma TBS. Para eso estamos, para ayudarlos. Ni se ve, Catalán, con la máscara. En fin, pero estamos todos los días con ustedes para acompañarlos. Es parte del Desahogo Diario. Un abrazo y nos reencontramos. 21.15 de lunes a viernes. Grande Cata. Nos vemos.